Ahora sí, Vicky, gracias. Bueno, bueno, vamos a continuar con la alegría en nuestras hermosas canciones, recopilaciones de nuestro hermoso Callejón de Guaylas y en este día tan especial. Saluditos para nuestro amigo Luchito Orbegoso. ¡Ay, ay! Desde Yungay. Desde Yungay, hermosura. ¡Ay, ay! De este buenito que dice... ¡Vamos! ¡Dale! Composición de el maestro Quique Obregón para todo el Perú y todo el mundo. ¡Eso te amo! Así les traigo maravillas en mi cara Un poquito de sol, la alegría y el sabor de sus lindas mujeres, el canto del callejón. La vida suena, baila, cantarás, sí. Calabarás, calabás, siempre en tu corazón. La vida suena, baila, cantarás, sí. Calabarás, calabás, siempre en tu corazón. La vida suena, baila, cantarás, sí. Calabarás, calabás, buena tierra de amor. ¡Gracias! Calabarás, calabás, linda tierra de amor. Calabarás, carabás, linda tierra de amor. Calabarás, linda tierra de amor. Con su alfa amarillo, el guandorismo y su campiña, toda esa belleza así estigarás. Carascarás, siempre en tu corazón, carascarás, siempre en tu corazón. Yo te canso, carasquerito, tu truco, tu orgullo, voy a haber nacido en esta fiesta tan rica. Yo te canso, carasquerito, tu truco, tu orgullo, voy a haber nacido en esta fiesta tan rica. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Luchito Borregoso! ¡Vale! ¡Ela! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Gracias.